La angustia recorría todo el cuerpo de esta madre de familia que aún con temor de encontrar a su hijo muerto ingresó rápidamente a la clínica de rehabilitación, donde lo había dejado, pero que su esperanza de un futuro mejor quedó atrás, cuando falleció de asfixia tras el incendio suscitado en dicho centro. El hecho se registró pasadas las 15 horas en la 26 Ilay, suburbio de Guayaquil. Según versiones de testigos, los internos iniciaron el fuego. Ellos gritaban, auxilio, auxilio, nos quemamos, nos quemamos, ayúdennos. 10 unidades de combate contra incendios y 5 ambulancias del Benemérito Cuerpo de Bomberos, además personal de criminalística de la Policía Nacional, trabajaron en esta emergencia que dejó como saldo 18 personas fallecidas. El personal procedió a ayudar con las labores de evacuación de la instalación y luego que se ingresó al área donde estaba produciéndose el incendio, nos percatamos que existían algunos cuerpos sin signos vitales en el piso. El gobernador del Guayas junto a la cúpula policial se movilizaron hasta el sitio. Pero esto es una clara demostración de la falta de controles y de regulación que tiene que existir en favor de la ciudadanía. No puede existir ni clínica clandestina, ni clínica formal, ni informal, ni lo que sea, que no tenga continuas y permanentes verificaciones de cómo están funcionando, en qué condiciones están atendiendo, si los permisos están actualizados, si tienen sistemas contra incendios, si tienen sistemas de evacuación, si dan garantías a la ciudadanía. Se logró la captura del propietario de la clínica y de otros jóvenes quienes habían huido de la misma. Fueron trasladados a Fiscalía para rendir declaraciones. Y pues hemos dado también con la ubicación de otra clínica que pertenece a un familiar también del dueño de esta clínica. Los equipos investigativos se han desplazado inmediatamente para la localización del dueño de esta clínica para que nos indique y nos explique cómo es que estaba funcionando. A más de las explicaciones que deben dar a las entidades que les corresponde el control y la supervisión de estos centros. A heridos los distribuyeron en varias casas de salud, mientras que familiares de las víctimas se apostaron en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, informó Adriana Peralta.